de pechito, esta nota que confirma lo que advertí hace un rato, hace un rato les decía Joe Biden no va a aterrizar en el AIFA, prepárense porque se viene la cobertura mediática, no importan los temas que van a abordar, lo que importa es el aeropuerto en donde va a aterrizar Joe Biden, bueno pues ahí te va, 24 horas, el medio 24 horas, Biden desaira el AIFA y aterrizará en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para la cumbre de los líderes de América del Norte, Joe Biden declinó la invitación del presidente Andrés Manuel López Obrador de utilizar el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles para su arribo a la cumbre, este martes las autoridades estadounidenses comunicaron a sus similares mexicanas que el avión en el que se trasladará a Biden y parte de su equipo aterrizará en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el Benito Juárez pues, y no en el AIFA, como se los habían propuesto, bueno, por eso el presidente, creo que tienes las declaraciones del presidente Adriana, dice yo no sé dónde van a aterrizar, pero sí sé que no van a aterrizar en Texcoco, ahí se las dejo de tarea, vea y escuche. No sabemos todavía, lo único que sé es que no va a poder llegar a Texcoco, porque la gente ya no quiso que se hiciera esa tranza, pero ya me voy. Dios, adiós, queda pendiente, queda pendiente. Dicen las malas lenguas, dicen las malas lenguas, Ramiro, que fue en ese preciso momento cuando se levantó así de chingazo Claudio X González de la silla porque sintió como que le metieron un cuete por donde te conté, mi querido Ramiro Padilla Tondo. Pero esto habla de que muchos medios están en lo menos importante, ¿no? En momentos en que hoy, por ejemplo, se sabe que las remesas, a pesar de que la 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 economía en Estados Unidos no ha despegado en el 2022, pues siguen rompiendo récord para nuestro país. En momentos en que Estados Unidos sigue sin cumplir lo de los millones, miles de millones de dólares comprometidos desde tiempos de Donald Trump para el desarrollo de Centroamérica. Ah, no. ¿Dónde va a aterrizar Joe Biden? Pero bueno, dame tu opinión, Ramiro Padilla Tondo. Pues, ¿qué te puedo decir para empezar? Obviamente no va a aterrizar en Texcoco porque tendrían que modificar al Air Force One, tendrían que hacerlo hidroplano para que aterrizara una laguna. Entonces, creo que no es de tiempo. No es de tiempo para el avión. Eso está acabado. Buena, buena, buena. Entonces, también, obviamente hay que entender que son temas de logística. Este caso es un caso de logística. Entonces, obviamente, ellos previeron los tiempos y los movimientos. Los que han estudiado ingeniería industrial saben de qué estoy hablando. Y obviamente, por temas de logística, pues no aterrizaron. Hubiese sido un bonito detalle que hubiese modificado los planes. Porque hay que recordar que se hacen los planes con mucha antelación. Si el viaje estaba programado de hace seis, ocho meses y estaba programado para llegar al aporto, al primero Benito Juárez, pues obviamente cambiar la logística implicaba algunos ajustes para la agenda, sobre todo en los Estados Unidos. Así que, pues, no es no es siquiera tema dónde vaya a aterrizar, pero que el presidente, con este humor negro que tiene, negrísimo, pues se las volvió a aplicar y que está seguro que no van a aterrizar en Tescoco, pues es obvio. Con los otros temas, obviamente, sí hay esta circunstancia donde uno va entendiendo qué significa, qué significa sobre todo el tema de las remesas y los temas de la agenda bilateral. En esta relación tan asimétrica que hemos tenido con los Estados Unidos en toda la historia, ¿no? Como bien lo decía Carlos Fuentes, la frontera es una herida abierta que nunca va a sanar. Entonces, como van desarrollándose los países, obviamente, encontramos en esta coyuntura histórica a un gobierno norteamericano muy débil y a un gobierno mexicano muy fuerte. Es por eso que se han podido negociar cosas desde una perspectiva de poder. Hay que recordar que los anteriores gobiernos mexicanos, pues obviamente llegaban con la sombra del fraude electoral y los norteamericanos tenían una posición muy fuerte para negociar con los gobiernos mexicanos y les podían hacer manita de coche y todo el tiempo que ellos quisieran. Los gobiernos de Salinas, de Cedillo, de Fox, de Calderón, de Peñarito fueron gobiernos entreguistas que no tenían otra opción más que subyugarse a los intereses norteamericanos y en este caso este gobierno, pues no. Entonces, el tema ya de dónde va a aterrizar, pues es lo de menos. Si les parece a los medios hegemónicos mexicanos un tema de interés nacional, ¿dónde va a aterrizar el presidente Biden? Pues obviamente, pues les falta muchísimo para llegar y demuestra también la absoluta crisis que están viviendo los medios mexicanos, los periodistas mexicanos en general, porque no tienen temas. Ahí les podemos dar un montón de temas, como decía César. Creo que César lo compartió en Twitter, lo que ya somos, somos la sexta economía del mundo, ¿no? El desarrollo. Vamos a tener récord de remesas porque también tiene que ver con, las remesas tienen que ver con el nivel de confianza de los migrantes hacia su gobierno y saben que ese dinero y esa dinámica que se genera con esa economía, ese círculo virtuoso que se genera con las remesas tiene que ver obviamente con la confianza que se tiene en el país y también, pues obviamente sí es una circunstancia muy extraña que mientras Estados Unidos esté viviendo una crisis económica, los mexicanos estén trabajando el doble y estén mandando más dinero. A todos los paisanos mexicanos, pues sabemos de qué se trata. Uno mismo que fue migrante sabe de qué se trata y sabe de los gigantescos robos en el envío de remesas y en el gigantesco negocio que se había convertido hasta las tarjetas de teléfono. Yo recuerdo que te vendían unas cinco dólares y te dejan hablar cinco minutos y se tragaba el crédito, ¿no? Ahora pues obviamente los tiempos han cambiado o cuando te agarraban el dólar al precio que ellos les pegaba la gana y te robaban de dos o tres pesos por dólar, ¿no? Y aparte te cobraban comisión. Entonces, eso tiene que ver con las medidas también que ha hecho el gobierno el poner comisiones más competitivas para que la gente mande su dinero, que sea más seguro, que también los bancos del bienestar estén ampliando la cobertura en todo el país. Entonces, obviamente, sí, me parece que vamos en el camino correcto y los medios económicos, por más que se tiren, por más que le tomen fotos a los zapatos del hijo del presidente, hagan una maqueta de la casa gris, ¿no? Que el primero siendo la casa gris de Legos, o sea, todo lo que han atacado y todo lo que han dicho es porque no tienen material, en materia económica y en materia política para para pelearle al presidente. Entonces, pues, que les mando mucha suerte y las mejores vibras a los medios hegemónicos en México porque van a necesitar mucha, mucha ayuda y mucha paciencia porque se vienen los años de la consolidación y es un asunto, esta marea, nadie la para, mi querido Vicente. Oye, mi querido César, ¿cómo ves que pinta el 2023? Inició muy violento, por ejemplo, en Ciudad Juárez, Chihuahua, inició con altos decibeles. Gracias. Gracias.